Seguimos tratando pacientes de manchas, en esta ocasión una paciente que le hicimos en la primera sesión, barrido con IPL, le ha mejorado mucho y ha venido muy contenta. Y también le hicimos un CO2 para tratarle, por ejemplo, esta lesión que tenía aquí, que ya era una queratosis seborrita gordita. Entonces, ella ha visto una mejoría general de la piel y ahora nos queda, pues, rematar. Entonces, como nos queda rematar y está mucho mejor, yo he decidido que le voy a hacer una sesión de la GQ Switch, que es este, la GQ Light de Cinosur, que tiene mucha capacidad de captar manchas. Le voy a hacer una sesión intensa, ya va a tirarse una semana, pues, muy marcada, con las manchas muy marcadas y un poco exageradas, pero a partir de la semana se le van a ir viendo y vamos a hacer un barrido muy bueno y lo vamos a terminar de rematar. Gracias.